Ya estamos en la recta final, llegarían el jueves 19 a las 14 horas, estarían dando una charla a los chicos en la zona céntrica de frente al Hotel Libertador. El jueves estarían día libre y el viernes a la mañana van a ser atendidos por el señor intendente de nuestro municipio. Después darían otra charla a los jóvenes que quieran asistir, Ulises, el cantante, que es muy querido y tiene mucha ligada con los jóvenes. Estaría hablando a las 9 de la mañana, ahí frente al Hotel Libertador. Y a la noche, 22 horas, estarían cantando en la costanera de nuestra ciudad. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de Ricardo Acevedo, el cual cuenta su adicción hacia las drogas y el alcohol y dice que Dios ha cambiado su vida. Y también nos cuenta que es un fiel seguidor del grupo Rescate. La mi historia con la droga comenzó muy cedo, desde mis 12 años de edad, comencé a beber mucho, ya fumar, cigarro y tal. Y comencé a, cada vez más viejo, comencé a usar drogas más fuertes. Yo también trabajaba con periodismo en Foz, hace 20 años atrás, en la Gazeta de Iguaçu, donde yo era fotógrafo. Y allí yo tenía mucho envolvimiento con personas de alta sociedad, era mucha cocaína, mucha festa, mucha bebida. Y eso para mí era bueno, porque yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba feliz. Pero no, eso fue el inicio del mi fondo de posse. Cuando yo salí, a droga acabó tirando esto todo de mí, el mi estatus cayó, y ahí yo comencé a usar drogas más baratas, entre aspas, que es el crack. Cuando yo entré en el crack, ahí mi vida comenzó a virar un infierno. Mi esposa me abandonó, yo tenía cinco hijos, tengo cinco hijos, y por causa de la droga yo acabé perdiendo mi esposa, acabé perdiendo mi dignidad, acabé perdiendo todo lo que yo tenía, el caráter, y hasta que un día, la sida y el cáncer, pegó mi cuerpo. Yo fui cometido por el cáncer, en mi fígado, y la sida también. Y yo tenía seis meses de vida. Yo estaba bien debilitado, y a través de mucha busca, en oración, buscando a Dios, buscando al Señor, yo tenía pasado por seis casas de recuperación ya, en mi vida yo pasé por seis casas de recuperación, y en todas ellas yo oí a palabra de Dios, y a palabra de Dios vía en mi corazón, aquello ficaba en mi corazón. Y en el momento que yo fiquei doente, que yo fiquei condenado, yo sabía que solo tenía una salida para mí, era Jesús, era el poder de Dios en mi vida. Entonces, después de mucha busca, después de un mes orando, después de un mes chorando y me arrepentiendo en los pies del Señor, yo finalmente, cuando fui refazer los exames nuevamente, los remédios que yo tenía que tomar y todo más, a médica pegó estos exames, a doctora pegó estos exames, y me dijo, mira, usted no tiene más nada, yo no sé lo que sucedió, usted, su fígado está que como un bebé, y su sangre está puro que como agua, no tiene, yo no entiendo, yo le dije, yo entiendo, fue Jesús que me curó. Entonces, yo como ex drogado, yo fui sabiendo de esta, de esta acción, del grupo rescate, y también de la lucha de la casa, de la ONG, del hermano Cáceres, para tirar estas personas de la droga, de la rua, y yo me propuse en estar divulgando esto, en estar colaborando y en estar abraçando esto. Y aquí en Iguaçu, fui feliz en conocer el hermano Cáceres, fui feliz en conocer este trabajo maravilloso con los jóvenes, de la busca de tirar estos jóvenes de las ruas. Yo creo que esto no tiene precio. A gente tiene que apoyar, independiente de ser gobierno, de ser empresa, de ser empresario, y a gente tiene que apoyar, porque es un mal que no... El no escolhe... El no escolhe sociedad, el atinge cualquier un. La droga pega cualquier un, del más alto al menor. Entonces, es por eso que estoy aquí hoy y agradezco la oportunidad.